Bueno, con día de lluvia, con un poquito de tos y congestiones, yo que sé, pero dije si vengo a buscar un médico, aunque sea un neurólogo, no importa, no pasa nada ¿Cómo le va Manes? ¿Qué dice? Muy contento de estar acá con vos y en estas circunstancias tan especiales de pasear en un taxi por Buenos Aires Bueno, yo te voy a tuitear, a tuitear, dice, mirá, a tuitear Por favor tuiteame, mi twitter creo que es Manes F Manes F, ahí está, arroba Manes F y arroba Loretozo, estamos acá paseando y nos vamos a tutear, ahora si lo digo bien, porque nos conocemos hace mucho tiempo Este señor me conoce desde que yo era muy chica, entonces, y él también era muy chico, obviamente Creo que Borges decía que somos de donde hicimos la secundaria Ahí va Así que nosotros hicimos la secundaria en el mismo colegio y tenemos la misma identidad No, no nos queda otra, no nos queda otra que ser de salto Bueno, Facundo Manes, así como se los estoy presentando un poco caseramente, porque nos conocemos hace mucho tiempo Es para mí una eminencia, y para muchas veces una eminencia en la neurología, en las ciencias en nuestro país Y ha hecho una carrera tremenda, Facundo, la verdad, primero felicitarte por la carrera Y después contarle a la gente cómo es tu día a día, cómo es ser Facundo Manes, básicamente No, yo creo que fui, te agradezco las felicitaciones, pero creo que fui parte de una argentina Que espero que la podemos conservar, que es la que pensaron algunos argentinos cuando hicieron la educación pública Yo fui producto, como vos y muchos de nosotros, de la educación pública Toda mi escuela, en Arroyo Dulce hice la escuela Arroyo Dulce es un pueblito de campos, satélite de salto, ahí hice mi jardín Después fui a salto, la primera y secundaria, después fui a la UBA Y después fui a Estados Unidos, Inglaterra Y pude nadar y en cierta manera competir en las mejores universidades de mi tema Porque fui beneficiado de una educación pública que pensaron algunos argentinos a largo plazo Así que yo creo que a eso hay que felicitar Y tenemos la responsabilidad de los argentinos contemporáneos de no perder esa educación pública de excelencia Que permitió una movilidad social que por décadas fue única en América Latina Así que ese es el principal mensaje que quiero dar Y el segundo, la segunda parte de tu pregunta es cómo es mi día Bueno, mi día es tratando de buscar, como te contaba recién antes de empezar la nota Un espacio para pensar, porque yo dirijo dos institutos Uno, Neurociencias en la Fundación Favaloro Otro, INECO en Neurología Cognitiva Y soy presidente de la Federación Mundial de Neurología, del Grupo Cognitivo de Investigación Tengo una tarea internacional y nacional muy ocupada Y lo que más necesito es a veces tiempo para sentarme a fluir, a pensar Bueno, así lo diría, es bastante activo Pero siempre en la búsqueda de un espacio para reflexionar y pensar Bueno, que digamos, estar de la mano con tu actividad Yo pensaba, en algún momento anoche cuando estuve durmiendo Me digo, cosas le voy a preguntar, de qué vamos a charlar, nos conocemos tanto Y pensaba en cuanto de aquello que constantemente nosotros leemos Que vos escribís o que le contás a la gente atrás de los medios Usás y utilizás para tu vida cotidiana Mucho, la verdad que, primero que a mí me apasiona, como ustedes saben, el cerebro humano La ciencia del cerebro Yo creo que la Argentina recién ahora está empezando a entender la ciencia del cerebro Y en eso estamos atrás de otros países Donde estudiar científicamente el cerebro ya viene décadas en otros países Acá, creo que INECO fue pionero en eso, en estudiar la mente humana Desde el punto de vista científico y en forma multidisciplinaria En INECO no solo hay neurólogos y psiquiatras, hay psicólogos, matemáticos, físicos, economistas, antropólogos, sociólogos Que estudiamos entre todos científicamente el cerebro humano Y muchas de las cosas que yo hago, digamos, tienen que ver con lo que digo Por ejemplo, muchas veces decimos que de la manera que pensamos es la manera que sentimos O sea, el cerebro humano es el único de las especies que puede planificar Que puede pensar perspectivamente Pero también eso genera ansiedad Porque yo ahora puedo decir, uy, mis hijos están yendo al colegio y los pueden raptar O sea, soy un ser humano único en la especie que puede proyectar el futuro Y la ansiedad es algo normal a baja escala Hay una ansiedad, en comillas, buena Porque si yo cruzo la calle Santa Fe y tengo que mirar para los costados porque no me pisan Esa ansiedad es buena Pero si la ansiedad empieza a ser disfuncional, altera mi vida Y esto pasa cuando uno ve un auto en la calle y está sonando la alarma Y dice, pero no lo están robando Se activó la alarma falsamente Y viste que hay autos que están en la calle y que sonan la alarma Pero no están robando, ni lo robaron Bueno, a veces en la vida del ser humano se activan alarmas falsas Por ejemplo, pensar que mis hijos están siendo secuestrados ahora Porque me crea ansiedad Y una de las cosas que el cerebro hace es, de la manera que pensamos Que los seres humanos somos capaces de crear el pensamiento Es la manera que sentimos O sea, que la misma realidad la podemos interpretar de dos maneras diferentes Y según cómo la interpretemos, cómo nuestro cerebro la interpreta Va a ser la manera que nos sentimos Así que, claramente cuando llego a mi casa y tengo un día malo Porque alguien renunció a mi trabajo o tuve un problema Tengo dos opciones O seguir pensando tóxicamente así de todo lo malo que pasó O decir, bueno, pasó eso pero tengo mis hijos que me vienen a abrazar Mi mujer que quiere una copa de vino Y tratar de cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de sentir Y como eso hay muchos ejemplos de entender cómo funciona la mente Para aplicarla en el día a día Yo lo voy a usar para preguntarle cosas personales Ya que estoy acá y viste, voy pensando en lo que uno hace todos los días Es verdad, ¿no? Llegás a tu casa y venís como con muchas cosas tóxicas en la cabeza Sirve, por ejemplo, quienes por ahí, no sé, trabajamos con la realidad constantemente La realidad más cruda de las noticias y demás Ponerte a ver en tele algo completamente intrascendente para tu vida ¿Sirve eso? ¿Ayuda en algo? Lo que sirve es, nosotros lamentablemente no podemos cambiar la realidad Pero no la realidad del país o de la pobreza en el mundo Temas complejos y demás Que después si querés podemos hablar de cómo la neurociencia tiene una mirada Sobre por qué los seres humanos no resolvemos los problemas más importantes Hoy técnicamente podemos resolver, y materialmente, y económicamente, e intelectualmente Podemos resolver la progresa en el mundo No solo en la Argentina, en el mundo, y no lo hacemos Pero eso tiene que ver con la conducta humana Que en la toma de decisiones de los líderes No solo hay racional, hay emoción Hay envidia, hay odio, hay amor O sea, la toma de decisión humana está guiada por la emoción No es algo racional, porque racionalmente todos los líderes del mundo No solo desde esta época, de la historia Podrían decidir, bueno, vamos a terminar con el primer problema que viene en el mundo Que hay gente que no come Claro, pero sería solo matemático Pero sería algo cálculo racional Y la mente humana no funciona Pero, volviendo a tu pregunta Nosotros no podemos cambiar la realidad Ni aún la realidad de que el taxi ahora choque O que alguien venga acá y golpee el vidrio Lo que sí podemos cambiar es la manera que interpretamos la realidad Entonces, cualquier cosa que te haga cambiar la interpretación de la realidad Para sentirte bien, es útil En tu caso, ver cualquier cosa en televisión O otro, meditar O otro, hacer el deporte Pero en los seres humanos no podemos cambiar la realidad que nos rodea Por suerte, porque si no teníamos gente que controla todo Sería todavía más difícil, ¿no? Pero sí podemos cambiar de la forma que esa realidad impacta en nosotros Y cómo reaccionamos nosotros frente a esa realidad Uno siente que, bueno, tiene toda la respuesta Cuesta llegar hasta ese lugar, digo, desde lo personal Porque también sos un ser humano igual que todos nosotros Más allá de que puedas conocer mejor el funcionamiento del cerebro Sí, cuesta, obviamente hay que trabajar todos los días Y también la ciencia todavía no tiene respuestas claves Por más que uno sepa científicamente Algunos aspectos de cómo funciona la memoria De cómo tomamos decisiones los seres humanos Guiados por las emociones, vuelvo a repetir La mayoría de las veces La toma de decisiones humanas no es tan lógica y computacional Sino está guiada por las emociones la mayoría de las veces Aún cuando pensamos que las tomas de decisiones son racionales Así que aunque conozcamos mecanismos cerebrales de estos temas De estos procesos intelectuales Los científicos somos seres humanos Tenemos las mismas dudas Hay científicos que tienen ansiedad, depresión, irritabilidad Así que hay preguntas inclusive que la ciencia todavía no puede responder Por ejemplo, qué pasa la experiencia subjetiva, íntima, personal de cada uno O sea, qué estás sintiendo vos en este momento Aunque no te guste lo que yo digo mucho Facundo Mane lo invité y es un fracaso hablando O qué piensa el chofer ahora Esa cosa personal, íntima, única Esa experiencia personal No puede ser abordada por la ciencia todavía Así que hay cosas de la felicidad ¿Qué es la felicidad? Algunos dicen que es la ausencia de miedo Que a mí me gusta esa frase La dicen bastante científicos Que la felicidad es la ausencia de miedo Pero bueno, tampoco hay una definición científica de la felicidad Así que la mayoría de las cosas no pueden ser por suerte Todavía interpretadas por la ciencia Si no, el Martín Fierro sería un kilo de papel y medio litro de tinta Qué lindo Bueno, Facundo Mane es nuestro invitado de hoy Primera parte Estamos en un taxi recorriendo Buenos Aires Hablando del cerebro, del comportamiento humano Impresionante, ya volvemos